Hola mis amores de sur urbano, hoy quiero hablar porque realmente me preocupa lo que está pasando con la educación en nuestra República Dominicana y también tengo una inquietud con relación a los maestros que quedaron en banco de espera. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro excelentísimo ministro Fulcal solamente ha hecho mención que va a contratar a psicólogos porque puede ser que los niños se hayan afectado con este encerramiento por la pandemia del COVID-19. Pero entonces, las clases van a empezar el 2 de noviembre y ¿quién va a cubrir los 7 mil vacantes de los contratados, de los que tuvieron contratados? ¿Quién va a cubrir esas 7 mil plazas? Si él mencionó que necesita más psicólogos que otro personal docente. ¿Por qué no le damos la oportunidad a esos maestros que pasaron su concurso de exposición, les realizaron la prueba de antidoping y quedaron en un banco de espera? Porque hasta ahora, no sé si alguien ha sido nombrado después que quedó en un banco de espera. Esperemos respuesta muy pronto de nuestro presidente y de nuestro ministro de Educación, Fulcal. Ya ustedes saben, sigan mi canal, se suscriben y comparten el video. Muchas gracias.